Hola, yo soy El Charro y les deseamos un feliz año. Aquí nos esperamos en Licorerías El Charro. Hola, Licorerías El Charro les desea feliz año nuevo. ¿Qué hay amigos? Aquí su amigo Jonathan, les deseamos feliz año nuevo, yo y mis amigos de Licorería El Charro. Hola soy El Charrito y les deseamos feliz año nuevo. Y si no vienen a comprar la Licorería El Charro, mi papá les va a lanzar la chanpla voladora. Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Feliz Año Nuevo!